¿Qué triste fue decirnos adiós? Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final ¿Qué triste fue decirnos adiós? Desde las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No digo con pasión y piedad La historia Este amor se escribió Para la eternidad ¿Qué triste? ¿Qué triste? Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor Hoy quiero saborear mi dolor No pido con pasión y piedad La historia La historia de este amor Se escribió Para la eternidad De la eternidad De la eternidad Que triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor En tu amor Me podido ayudarme a vivir Es posible ayudarme a vivir Es posible ayudarme a vivir Otra vez soñando, hijito No, mamá, solo estaba descansando ¿Y tan importante era tu descanso que no me oías? No es eso, mamá Tus amigos llevan más de un cuarto de hora llamándote El juego Mira, mamita Si no te importa, digo, el juego En cuanto termine, vendré por ti y te llevaré al cine ¿Te parece bien? No, no, diviértete, no te preocupes por mí Pero cómo no, mamá Sabes, estuve pensando El juego no es muy importante, así que mejor me quedo contigo No seas terco ¿Para qué te quedas? ¿Para encerrarte en tu cuarto y seguir soñando con ella? No se hable más Diviértete Mientras tanto yo terminaré de arreglar el árbol Para que mañana luzca más hermoso que nunca Pero... Nada de peros, jovencito Andando o vas a llegar tarde Mamá, escucha Escucha tú Que ganes Eres la mejor madre del mundo Por eso quiero que el tiempo pase pronto Y llegar a ser todo un ingeniero para regalarte un castillo de mármol Con grandes jardines y muchas flores Ay, José, hijo, deja de soñar No es un sueño, madre Es una cosa que me he propuesto hacer por ti Nos vemos después Ahí viene el flojo de José Atorada eternidad, ya era hora Todo sea por establecer contacto con las generaciones ¿Sabe, chavo? Eres el único ser viviente sobre la canica Que ha establecido comunicación con la ola vieja Ya mi hippie es muy temprano para que te azotes Bravo, chavito, muy bien Para que se eduque, maestro Bravo, mucho, estás en tu mejor forma Fíjate, chavo Échale ojo Ay, qué mala suerte Hijo, mano, bueno, pero ni modo Me falta una, ¿eh? Qué malo eres, mano Te toca a ti, ¿eh? Muy vivo ¿Qué? Conte, me falta una, ¿eh? A ver qué te parece este efecto No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Aviste a los familiares de la accidentada que acaba de morir. ¡Padre! ¿Mamá? Mamá... Mamita... ¿Por qué antes, mamá? Mamá... 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 ¡Gracias! No, pues sí. Sí, cómo no. Mira lo que viene ahí. Ponte a buzo, ¿eh? Como yo era antes. ¿Listo? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ay! ¡Ora, verás! ¡Ora, vente para acá! ¡Vente, vente, vente! ¡Aviéntate, aviéntate! ¡Eso! ¡Qué orden! ¡Órale! ¡Háganse un lado! ¡Háganse un lado! ¡Háganse un lado! ¡Toch! ¡Uy! ¡Taclera! ¡Taclera! ¡Oye! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Óyeme, ¿qué te traen? ¿Por qué te metes con mis amigas? Pero mira nada más qué groserote, ¿eh? Se llevó a tu amiga. Lo que pasa es que eres un cretino, un majadero y un maleducado. ¡Ah! Ya, hombre, no lo tomes en el pecho. ¿Y tú qué te crees? ¿Uno de American? ¡Ay! ¿Por qué me pega? ¿Por qué no le echan la culpa a aquel? ¡One, two! ¡Espérate, hombre! ¿Quién eres tú para aventarme? ¿Por qué no sabes qué es hasta el height? ¿Por qué me aventaste? ¡Uy, qué güera tan broncuda! Y no quiero que me vuelvas a tocar. Oye, perdóname. Mira, no quería echarte al agua. Lo que queríamos es conocerlas para ir a la noche al bailar. Mi amigo y yo tenemos un gran plan. Por favor, oye, ¿tú qué eres tan amiguita? Dile, explícale a tu amiga que estábamos jugando. Dile, por favor, mira, está muy enojada. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué toda la vida nos vamos a estar peleando? Mira, que a la noche tenemos un plan. Bueno, preséntamela. ¿Por qué, hombre? Yo no tuve la culpa. Por favor, oye. Yo no tuve la culpa, la tuvo este cuate. Si no, vamos a preguntarle a tu amiga. Ok. Oye, niña. ¿Por qué no nos dejan en paz? Tú conmigo. Adiós. ¿Ustedes qué dicen? Está bien, mejor pasar por nosotros. De acuerdo. Vamos a pasarle a este. Ok. Uf, qué niña tan tímida. Nos vemos tarde. Bueno. Bueno, entonces ya está todo arreglado, ¿eh? No hay problema. Una para todos y todos para una. ¿De acuerdo? Ya va. Pero mira nada más que juventud. Ayúdame. Órale. Ánimo, chavo. Ánimo. El sol brilla. La naturaleza nos llama despertando las fuerzas íntimas de nuestro ego. Ayudándonos a proyectar la fuerza metafísica que nos embarga. Dándonos otra vez la oportunidad de proyectar una sensación sincera, astral, con nuestra otra mitad generacional. ¿Estás loco? Tranquilo, tranquilo. ¿Qué planes tienes? Tenemos chavas, chavas patodanos. Claro, mira. Esta noche en la discoteca. A ponerle, chavo. Che, che, che. ¿Qué traes, mono? Están locos los dos. Estamos en la arena porque no tenemos ni para las sillas. Y así quieran ir a la discoteca. Dinero. Esos son prejuicios burgueses, mano. No tengas cuidado. Todo está solucionado. No, no, no. Claro. Anímese. Anímese, mi chavo. Órale. Ahí le va. Órale. 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 ¡Vamos! Este es tu mitad generacional Gloria en la tierra y paz a los José de buena voluntad Siéntate ahí Nosotros ahorita venimos Vamos a darle duro a la hilacha Vente güera ¿Me permites? Sí, sí, seguro Por ahí se voy Con permiso, ¿no? Gracias, Chavito Servidor Muchas gracias Muchas gracias, José Es un placer ¡Vamos! ¡Ven! No sé ¡Ah! Voy por la vida Voy por el mundo Una sonrisa al amor buscó profundo Por los caminos desesperados Sentí tus pasos y por fin a mí has llegado Buscando una sonrisa pura A mi alma que nació desnuda Iré tejiendo mi destino Por el tiempo tu amor Por el tiempo tu amor llegará A mi camino Oiga, joven Aquí está su cuenta ¿Cómo te ha cambiado la voz? Ah, sí No, si no me voy Nada más me estaba mojando los pies Es... Sí ¿Y esto es para que te compres un Cadillac? Gracias ¿Cómo te quedó el ojo, Chavito? No tan deprisa En la playa estábamos bien arrancados Y ahora resulta que hasta el dinero te sobra Dime Top secret O lo que es lo mismo No me abrumes con preguntas fuera de onda ¿No? Ahora me explicas de dónde sacaste todo el dinero para pagar la cuenta Pero qué bien molestas De acuerdo Lo usual y moderno Hoy por ti Mañana por mí Explícate Hoy mi chava Pero mañana Muy mañana Yo Qué poca vergüenza tienes Dejar que esta muchacha pague toda la cuenta Prejuicios Modernízate ¿Prejuicios o no prejuicios? Vamos a ver qué hacemos Más bien ¿Qué haces para devolverle hasta el último centavo? No me moveré de aquí Hasta que no me lo prometas De acuerdo Lo antes posible Hasta el último centavo ¿Entendido? Está bien Yo pagaré hasta el último centavo Molestas más que una mosca, tsetse Está bien Ahí está Mi pipa hippie de la paz Ah, sí Tu pipa Aquella que te costó diez pesos Otra vez Fue una operación mercantil con un turista Treinta dólares Quince para mi chava Y quince para mí Un poco de dinero para Lavar la pena moral de haber perdido una hermosa chava Ay, hermano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tomar tus manos Besar tu boca, hacer tu alegría, sentirte mía Son esas cosas imposibles que no fueron hechas para mí Tocar tu pelo y ser tu anhelo Y por las noches ser tu desvelo Son esas cosas imposibles que no fueron hechas para mí Dejaron mis besos, rosas en botones que se marchitaron Antes de brotar, mis abrazos van Camino a los ocasos sin podértelos dar En un momento de un mes de mayo Gozar la dicha de tu desmayo Son esas cosas imposibles que no fueron hechas para mí Son esas cosas imposibles que no fueron hechas para mí Son esas cosas imposibles que no fueron hechas para mí ¡Cáán! ... ¡Gracias! José, ¿qué tienes? Nada, me duele la cabeza ¿Qué te pasa? ¿No lo adivinas? Es algo tan grande y maravilloso que no se puede expresar con palabras Por favor, no sigas ¿No seguir? ¿Por qué? ¿Ser cobarde ahora y no decirte todo lo que quiero que oigas? Jamás estuve enamorado Jamás hasta ahora Quiero para ti todo lo mejor de este mundo Quiero que el tiempo no sea tiempo Quiero que no exista ni vida ni muerte Así de esta forma, mi amor por ti será infinito Te lo suplico yo ¿A qué negar las cosas? Tus ojos me dicen que tus palabras mienten Que es conmigo con quien quieres compartir Toda la dicha de amar José, Carla José ¿Qué pasa? Nada A José le duele la cabeza Déjalo, ya se le pasará Y no se te olvide pasar por la rampa Para que le saque al triple salto mortal con media vuelta de capirote No te vayas a matar, hippie No te vayas a matar Carla, hay algo que debes saber. Lo que voy a decirte es sincero. Nunca con nadie sentí lo que estoy sintiendo ahora. Creo que he comenzado a quererte. Deseo que lo seas todo para mí. Quiero llegar a amarte como nunca he amado a nadie. José. Entonces dime, dime. ¿Hace falta una respuesta? Llegaste a mí como la vida con la primavera. Estoy aquí diciéndote mi corazón que esperar con amor. Soy como la mañana al rocío, como el mar a un río. Cariño, toma en tus manos los ramos de dicha que tengo guardados para mi primer amor. Quiero llenarte los días con flores. De todos colores quererte hasta el fin. Así llegaste a mí como la vida con la primavera. Así llegaste a mí como la vida con la vida con la vida. Y así llegaste a mí. Toma en tus manos los ramos de dicha que tengo guardados para mi primer amor. Quiero llenarte los ramos de dicha que tengo guardados para mi primer amor. Quiero llenarte los días con flores. De todos colores quererte hasta el fin. Llegaste a mí como la vida con la primavera. Si llegaste a mí como la vida con la primavera. Llegaste a mí. Llegaste a mí. Llegaste a mí. Esta canción de amor es la canción de ayer estando junto a ti no te pude decir Esta canción de amor es la canción de ayer estando junto a ti no te pude decir y hoy que estoy junto al mar y estás lejos de aquí esta canción de ayer vuelve sola a mí y el rumor del mar y la suave arena mi sonrisa triste y este sol que quema todo te recuerda en este verano hasta el suave viento que te trae a mí la 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 Y la suave arena, mi sonrisa triste y este sol que quema Todo te recuerda en este verano hasta el suave viento que te trae a mí Esta canción de amor es la canción de ayer Estando junto a ti, no te pude decir Y el rumor del mar y la suave arena, mi sonrisa triste y este sol que quema Todo te recuerda en este verano hasta el suave viento que te trae a mí Esta canción de amor es la canción de ayer Estando junto a ti, no te pude decir La, 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 la Te buscaré. Te estaré esperando. Niñas, vámonos. Nos vemos, gente. Ni modo. Adiós. Válgame, esto es en serio, chavo. Con que mucho amor y poca paz, ¿no? Tal vez. Estás enamorado hasta las solapas, ¿no es así? Bueno, eso es lo único malo. Pero por otro lado, ella anda hasta las sandalias por ti. Ahí está el lío de la propiedad privada. Tú y ella. Ella y tú. Amor lejos de todo bicho viviente. Qué bonito. ¿Y ahora estás así porque ella ya se fue? Pero no para siempre. Ánimo, chavo, ánimo. Déjese apabullante estado de ánimo y proyecta tu felicidad. Si alguien debería estar así, soy yo. Mira, tuve que azotar con la cuenta del club en la discoteca. Perdí mi pipa de la paz. Los esquís. Caramba, yo soy el triste. Me lo llevo, señora. Alabo su buen gusto, señor. Solo que son 15 mil pesos. Lo único malo es que no traigo cambio. Que me limpien estas cajas. Sí, señora, ¿cómo no? Ahora hablando en serio. ¿Cómo es ella? Como un ángel. ¿Sabes? Creo que estoy enamorado. ¿Y ella de ti? Creo que también. Ya la conocerás. Es tan distinguida. Tiene mucha personalidad, como tú. Creo que llegarán a ser muy buenas amigas. ¿No crees? Estoy segura que sí. Una muchacha que te haga feliz, tengo que quererla. Será mejor que te vayas o vas a llegar tarde. Hasta la noche, mamá. Tendrás éxito, vas muy guapo. Adiós. Chao. ¿A quién busca? Perdone, la señorita Carla, ¿está? ¿De parte de quién? De José. Pase. Sí. Espere un momento. Gracias. ¿Qué desea, jovencito? Vine a... a buscar a Carla, señor. Bien. Pase. No ha de tardar en bajar. Muchas gracias, señor. Con su permiso. Buena a buscar. Vamos. Por favor. Buenas a buscar. Buenas a buscar. O que son... Buenas a buscar. Dib. Buenas a buscar. Buenas a buscar. ¿José? Me da gusto que hayas venido. Ven, vamos a la sala. Pasa, siéntate. Gracias. ¿Qué quieres tomar? Anda, con confianza, estás en tu casa. Bueno, está bien, gracias. ¿Qué te gustaría? ¿Café? ¿Refresco? Cualquier cosa está bien, gracias. Ok, trae refrescos y unas galletas. Cómo no, señorita. ¿Te gustaría oír algo de música? ¿Qué quieres oír? ¿Bossanova? ¿Algo moderno? Ah, ya sé. Música suave. ¿Te gusta la música? Sí, está bien. Gracias. Sí, señorita. ¡Ay! Perdóname, Carla. Por favor. Déjalo, José. No importa. No te preocupes, es agua mineral. Déjalo, no tiene importancia. Perdóname, ya te manché. No te preocupes, déjalo. Pésame, no quise hacerlo. Ay, no importa, José. Soy muy torpe. Tengo que irme. ¿Por qué? Hoy solo vine a verte. Acompáñame, por favor. Como quieras. Bueno, me voy. Adiós. Adiós, no. Hasta luego. Tienes razón. Hasta luego. Vendría a verte el domingo. ¿Te gusta el cine? Claro. Entonces vendré por ti a las tres. Estás lista, ¿eh? Me gusta ver los cortos. Hasta el domingo, entonces. Adiós. Perdón. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Vieras qué casa, mamá? Qué adornos. Y tiene un jardín. Cómo me gustaría que la conocieras. Un día de estos te voy a llevar. ¿Por qué no? Se te entría tu cena. Una casa y un jardín así es lo que quiero yo para ti. En cuanto comience a ganar dinero, te sacaré de este departamento. Sí, hijo, seguro. No es broma, mamita. Te aseguro que si papá viviera, te diría que es cierto. Ese gusto tengo que dártelo. Solo así viviremos siempre felices. No sueñes más. Recuerda que nada dura siempre. Algún día me iré y tú tendrás que seguir tu camino, tu propia vida. No hables así. Tú sabes que eres lo único que me importa en esta vida. Si algún día me llegaras a faltar, te juro que no podría resistirlo. Me mataría. Deja de pensar esas tonterías. Y háblame ahora de ellas, ¿sí? Verás. Una toreada en casa de los Garza Velázquez. Ajá. ¿Cuándo? Mañana. Será un fiestón de antología. Como siempre. Sí. Por nada del mundo quiero perderme esa tinta de vaquillas. Entonces a las diez pasan, ¿eh? Ajá. ¿Saben qué? ¿Qué? Creo que voy a invitar a José. ¿El chavo de Acapulco? Sí. No me digas. Qué bien. Avísale entonces. Pero no sé su dirección. Uy, qué lástima. Bueno, pues mañana nos vemos. Ok, chao. Pasamos por ti, ¿eh? Bye. Chao. Adiós. Que se diviertan. Hasta mañana. Chao. 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 Échele, échele. Nomás tú bastes tres, nomás tres. Estamos alentando. Échale, descarga. Tomás, chino. Híjole hermano, qué churro. Bueno, va. Uno cero. Va de nuevo, ¿eh? Ahí está la bola. Gol. Híjole hermano. Híjole hermano. No hay portero. Ahí va. Ajá, vaca bonita. Mira para acá, éntrale. Oye. Gol. Uno, dos, tres, dos, uno. Bien. Va. Va, ya verás. Tres, 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 ¡Venga! Espérate. Venga. ¡Vivo, chavo, vivo! ¡Gol! 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 ¡Para ahí! ¡Aaah! 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 ¡Cuidado ahí! ¡Aaah! ¡Gol! ¡Ay! ¡Perdimos! ¡Ya ves! ¡Ponte con las cocas! ¡Yo no soy el portero! ¡Aaah! Ahora sí maestro. ¿Ves que no tenemos lana? ¿Quién es el portero? ¡Maestro! ¡Siempre te darán durmiendo! ¡Maestro! ¡Unas cocas! ¡Está pagando! ¡Tú tienes la culpa! ¡Este paga! ¡Todo yo! ¡Pásame una servilleta! ¡Todo yo! ¡Ni modo! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No пять! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Amor es guerra! Vámonos. Le pusieron los cuernos. Cree que puede burlarse de mí. Pero verá quién soy. Llegará y cuando me abra la sirvienta le diré... Dígale a Carla que baje. Buenas tardes. Sería tan amable de... Tampoco. Soy José. Dígale a la señorita Carla que quiero verla. ¡Apúrate! Lento, chavo, lento. Que castula Isadora no tiene la culpa. Llegamos. ¿Está Carla? Ahí está. ¿Quién es? Es Danny Newman. Un amigo. Por supuesto. Hay que ver la forma en que te está abrazando y tú... feliz de la vida. ¿Pero qué te pasa, José? ¿Cómo que qué me pasa? Tú eres mi novia y no me gusta que otro te ande abrazando. Ay, pero si solo somos dos buenos amigos. No hay nada entre nosotros. ¿No lo entiendes? Ni quiero ni me importa. Yo no sé lo que tú pienses, pero en mi medio los hombres no tenemos sangre de atole. Yo no sé si en tu medio eso sea normal. Tu medio, mi medio. ¿Qué tiene que ver todo eso? Yo no tengo orgullo de clase, ni prejuicios de pobreza o de riqueza. Lo que a ti te pasa es que te ciegan tus tontos complejos. ¿Complejos o no es mi forma de ser? Pues a ver si la vas cambiando. Porque así no vamos a ser felices ni en tu mundo ni en el mío. Voy por la vida, voy por el mundo, una sonrisa al amor buscó profundo. Por los caminos desesperados, sentí tus pasos y por fin a mí has llegado. Buscando una sonrisa pura a mi alma que nació desnuda. Iré tejiendo mi destino, por el tiempo tu amor llegará a mi camino. Tu me tienes que ver. Va a ser el rostro. Dije que ireja y no. No, 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 no. Tu me tienes que ver. ¡No, no! No, 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 no! Vuelo llegará a mi camino. Música 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 Ya viste quién llegó, tu noviecita del alta. Música 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 Hola muchachos. Hola. ¿José? Tú eres Carla, ¿verdad? Soy la mamá de José. Encantada, señora. ¿Nos suben a tomar un refresco? ¿Refresco? Me suena a comida. Vamos. José me ha hablado mucho de ti. Eres más bonita de lo que imaginaba. Gracias. ¿No te da pena andar de gorrón siempre? Chiquito, quieto, porque te parto secarate, cuate. ¿Qué? ¿Qué? Tomen asiento mientras les preparo algo. Mientras preparen el ambigú, voy a enseñarte algo que te va a gustar mucho. Mira, esto es lo que más le gusta a José. Nos lo sacamos en un torneo de boliche en el barrio. Con 180 de promedio. Y estas son las fotos. ¿A ti no te gusta el fútbol? No sé, nunca he ido. ¿Qué? ¿Me vas a decir que José jamás te ha llevado al más popular de los deportes masivos? A comer, muchachos. ¿De jamón y queso, señora? ¿Cómo? ¿Un hippie comiendo carne? Yo tenía entendido que eran vegetarianos. Pues sí, pero la excepción hace la regla y yo soy la excepción. Permiso. Señora, ¿ya vio estas fotografías? Están repares. ¿Me la puedo llevar? Hijo, ¿estás contento? Claro que sí. ¿Con ustedes dos a mi lado? Bueno, los dejo. Ustedes tendrán muchas cosas de qué hablar. Gracias, señor, por habernos ofrecido este sagrado refrigerio sin merecerlo. A ver, hippie. Háblame de tu filosofía. Pues verá usted, señora. En primer lugar, este ya se tragó todos los sándwiches. Y en segundo lugar, ¿no me puede usted dar una tortota de jamón? ¿Estuviste contenta en la casa? Jóvenes. Abajo, chavo, que estos dos quieren viajar solos. ¿Qué te parece si ustedes dos se van atrás y yo me quedo aquí adelante quietecito? Permiso. No, ¿verdad? Bueno, pues no. Feliz comunicación, chavo. No, no. Pensar que ese carro pudo haber sido mío. No te azotes, chavo. ¿Estuviste a gusto en casa? Tu mamá es un encanto. Es lo máximo. La quieres muchísimo. ¿Le has hablado de mí? Entre ella y yo no hay secretos. Lo sabe todo. Hasta lo del pleito. No hables de eso, por favor. ¿Sabes? Si algún día, entre nosotros, algo pasa. Olvidémoslo, ¿sí? No creo que valga la pena hablar de eso ya. Fue un hermoso día en tu casa. Para mí sería el fin porque te quiero más que a nadie. ¿Estás bien? ¿No te pasó nada? Estoy bien, sí. No, no. Estoy bien. ¿Traes tu licencia? No tengo. Déjame bajar. Sí. Pero lo que me hizo, ¿por qué no se fija, hombre? No más. Perdóneme. ¿Qué perdóneme? ¿Qué hecho cuartos? Ah, qué bueno que debe de hacer, hombre. ¿Tienes la culpa por no saber manejar? Bueno, ya. Déjanos en paz. Esta la regó. Y pues págame. Vamos. Manejo de vehículo sin licencia. Y por manejar sin precaución, causó daño en propiedad ajena. Esos son los cargos. ¿Quién? ¿El licenciado Valdés? No, aquí no conocemos a ningún licenciado Valdés. El único Valdés que conocemos aquí es un hippie. Un momentito, por favor. Ey, tú hippie. Creo que te habla por teléfono, mano. ¿Quién contra quién? ¿Qué pasó? Licenciado. Qué bueno que lo encuentro. Mire. ¿Qué? ¿Abogado yo? ¿Y millonario? Uf. Lo de abogado sí te lo creo, pero... ¿Millonario? Tuve un accidente. Estoy aquí en la octava delegación y necesito que venga con dinero para pagar las multas y los daños. Sí, ahí voy para allá. Ándale. Hasta luego. ¿Qué? ¿Qué me miren? Soy hippie, pero también soy abogado. Y muy bueno. Muy bueno. Maestro, ahí me lo cargas a mi cuenta. Ahí nos vemos, chavas. Chao. ¿Va a venir el licenciado? Sí, mi amor. Así que será mejor que te vayas porque este sitio no es apropiado para ti. Pero es que yo quiero que... No te preocupes. Yo pagaré los daños y todo quedará arreglado. Muy bien. Muy bien. Pero mientras viene su defensor, enciérrelo. Vamos. No te preocupes. Vamos. 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 Gracias por ver el video Señor Yo pagaré los daños del accidente y la multa No hay ninguna objeción ¿Quedará libre? Un último favor, licenciado Usted dirá Que José no se entere que yo pagué los daños Exijo reparación a las garantías individuales Lo digo y lo repito El árbol, camión o lo que haya sido Tuvo la culpa Porque mi cliente, inocente e irreflexivo joven Que pulula en la adolescencia No es ningún vulgar delincuente Para que ustedes lo tengan entre rejas Enchironado como un despreciable criminal Esto solo puede existir En un país donde no existe Ni amor, ni paz Paz, señores del jurado Paz, paz, paz Y pregunto ¿Acaso ninguno de ustedes ha pensado en la madre de esta criatura? Que estará angustiada por su retorno En esa viejecita blanquecina Que le enseñó de niño lo que vale el cariño exquisito, profundo y verdadero Usted, señor policía Celoso guardián del orden público ¿No ha pensado acaso en su madre? Y ustedes, señores del jurado No han pensado en la suya ¿No la han recordado? Pues recuérdensela mutuamente Para que vean en la figura de este joven La del poeta Arturo El bohemio fino Puro, de noble corazón y gran cabeza Aquel que sin ambajes declaraba Que solo ambicionaba Robarle inspiración a la tristeza Por todos Estreñido alzó su copa Frente a la alegre tropa Desbordante de risa y de contento Los inundó en la luz de una mirada Sacudió su melena alborotada Y dijo así, con inspirado acento Poninas, dijo Popochas Y mol ¡Bravo! Mucho, mi licenciado Quieta, chava Que aquí está el paladín de las democracias Señor fiscal El señor es el agente del ministerio público Por eso digo Señor agente del ministerio público Señores del jurado Señor abogado de la defensa Que estuvo muy fuerte el riatazo Vea cómo fue la bronca Todo está arreglado Gracias a su brillante defensa Tráigalo Rubén Rubén Que José no se entere ¿No se entere de qué? Pues Ah, entonces yo no... Tú... Te lo ruego, Rubén Gracias Chao Chao Ahí viene Me mandó a llamar, señor Muchachito Quedas en libertad Gracias a la brillantísima defensa de tu abogado Señor licenciado Muchísimas gracias Las gracias son suyas Nos vemos en el espejo Dale todos estos arreos a tu tío ¿A quién? Al hermano de tu madre Dime la verdad ¿Ya te la dije? No Tu explicación de dónde sacaste los tres mil pesos para pagar daños y multa no es lógica, Rubén Fue Carla ¿No es cierto? No lo tomes tan a pecho, total, ella tiene dinero Además, fue un accidente que a cualquiera le puede pasar Precisamente por eso Accidente o no, yo tuve la culpa Y tengo que pagarle sin importarme cuánto dinero pueda tener El que ella sea rica no importa Yo debo pagarle los daños Yo fui el responsable Pero no sueñes, José, tres mil pesos es mucho dinero Con lo que ganas como dibujante no creo que le vayas a poder pagar Conseguiré otro trabajo, el que sea Pueden pasar años, pero voy a juntar ese dinero para pagarle Sí, le vas a pagar cuando tengas ochenta años ¿Quieres un café? No traigo dinero Ya vas a empezar a ahorrar Dime, hippie, ¿qué pasa con José? De unas semanas acá llega tarde a la casa Es otro, está muy pensativo ¿Tiene algún problema? Por favor, no me mientas No, señora, es más, casi Ni, ni nos hemos visto Él me dijo que iba a tomar un curso de especialización O no sé qué cosa Está bien Pero recuerda una cosa, hippie Ser buen amigo No quiere decir ocultar la verdad Sí, señora, la entiendo Además, perdóneme que no la haya podido ayudar Con permiso Love ¿Estás loco? ¿Qué te pasa, chavo? No te aceleres Esto nada más es un préstamo Mesero Al momento, señor Ahora vuelvo Ordene usted, señor Más de tres martines ¿Es todo? Sí Con permiso Eres un cretino Por tu culpa mi madre puede ir a la cárcel Oye, perdóname, José Yo solo quise Yo pensé que No, sí, tienes razón Perdóname por haberte metido en ese lío Soy un estúpido sin sesos Aún hay tiempo de arreglar las cosas Yo devolveré el reloj ¿Por qué lo hiciste? Fue una broma de Rubén y yo me enojé José, siempre fuiste muy malo para mentir Eso no fue una broma, ni una mala acción tampoco ¿Qué es? Nada Carla ha venido a buscarte varias veces Dice que no has ido a verla Tu problema O lo que sea Tiene relación con ella, ¿verdad? No voy a aceptarte otra mentira, José Choqué su auto Ella pagó todos los daños y Y yo decidí devolverle ese dinero ¿Pero por qué no me lo dijiste? ¿Y la confianza que dices tenerme? Mamita, entiéndeme Tú has hecho todo por mí Y no quería ni quiero que todo esto te afecte Si es así, ¿por qué no usaste el dinero que ganas como dibujante? Eso es tuyo, mamá Por eso decidí buscar otro trabajo Don Enrique me aceptó en su restaurante ¿Don Enrique? José, ¿qué trabajo es ese? Mesero José, no debiste ¿Qué tiene de malo? Era lo que papá hacía Yo no tengo por qué avergonzarme de un trabajo honrado No, hijo, no es eso Es que Tengo miedo que abandones tus estudios Y que jamás progreses No lo sé, abandonado Solo quiero juntar ese dinero Hijo Si tu padre viviera No le gustaría verte ahí Además Aunque tú y yo seamos solos en el mundo Formamos una familia Y una familia está para ayudarse ¿Sabes lo que haremos? Yo te prestaré ese dinero Y tú me lo irás pagando Cuando puedas ¿Aceptas? Gracias, mamá Pero no Debo de seguir adelante hasta el final Lo hago por ti Y por mí mismo Para demostrarme si en verdad Quiero a Carla a mi lado Debo de ser capaz de luchar Y triunfar en mis metas Sin ninguna ayuda Hazlo, hijo Hazlo Sabes que te deseo Toda la suerte del mundo Mamá, mamacita Hijo, ¿qué pasa? Lo logré Aquí está el dinero de Carla Hijo Hijo, no sabes qué alegría me das Ahora sí eres todo un señor ¿Señor? Adelante, joven Adelante Siéntate Muchas gracias, señor ¿Quieres tomar algo? No, señor Muy amable Mi hija no está Pero creo que ha ido por aquí cerca Así que Espero que no tarde mucho en regresar Si tú gustas Puedes esperarla No es necesario Solo vine a A entregarle esto ¿Esto? ¿De qué se trata? Es para su hija, señor Es el dinero del accidente Ya entiendo Tú eres José, ¿verdad? Su servidor, señor Bien, José Tú sabes que mi hija te estima bastante Y lo del accidente le pudo pasar a cualquiera Por lo tanto, yo creo que este dinero no es necesario Toma De ninguna manera, señor Mire Esto es muy importante para mí Y Y le ruego que lo acepte, por favor Te entiendo Y créeme que lo que Carla haya podido decir en tu favor Se queda pequeño al lado del gesto que has tenido Muy sinceramente te digo Que esta es tu casa Muchas gracias, señor ¿No quieres esperar a mi hija? ¿No ha de tardar en llegar? No Es mejor así Con su permiso Pásale No pienso volver Pertenecemos a ambientes diferentes Para mí sería Imposible Llevar el tren de vida que ella lleva No, estás equivocado, José Ella es más hondosa Más espiritual Te quiere a ti por ti mismo ¿Me explico, Federico? ¿Qué puede ver ella en un estudiante lleno de sueños y sin dinero? ¿Cómo que puede ver? Puede ver amor, amor Amor Bueno, ¿qué? ¿No vamos a ir al restaurante? Vamos Ayer le di las gracias a don Enrique Y no trabajaré más para él Ay, bueno, espera Lo que tiene uno que hacer por hambre Toma No, estas son mis alpargatas Aquí tienes Es solo unos boletos para una fiesta en el country club Es una fiesta de mucha pomada Te vas a divertir Acompáñame Cambies estado de ánimo Aquí dice Etiqueta rigurosa Y yo no tengo Ay, te ahogas en un vaso de agua Este tiene un tío que alquila esos trajes de pingüino ¿Otra vez mi tío? Sí Todo es muy fácil, José No te azotes Bueno, entonces en eso quedamos, ¿eh? Tú entras allá Tranquilito y sin complejos Y tú te quedas aquí cuidando el bote Ahí te dejo la bacha para que no te dé frío ¿Qué pasó? Ya te dije que no quiero ir ¿Cómo que no quiero ir? Si nos están esperando, José Perdón Pase Por acá Pásele, señora ¿Cómo está, diputado? Entonces, ¿qué pasó? Pásele, licenciado Por acá, doctor Eso Entonces, ¿qué? ¿Vamos? Ándale, pues A ver, sonríe Sonríe Eso, adelante Mucho éxito El señor no puede pasar porque no trae el smoking completo Y no trae ni calcetines Yo soy centré Los sons son este perro Los sons del mundo No No, no, no No, no Merci beaucoup, monsieur No, no, no Oiga, monsieur Boleto Oui Oh, ché, ché Merci beaucoup, monsieur En jeté fifón En chantant Mis vibraciones extrasensoriales me avisan que por ahí anda una niña que quiere con mis huesos Con permiso Pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7, pin 8 Toca las 8 con un palo mocho Cucaramacara, títere, fue No, no, no No, 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 no José, José José, espérame, mi amor ¿Pero por qué, José? Déjame, por favor ¿Pero qué te he hecho? Nada Tenías razón Es inútil Eres José Eres lo más hermoso que he vivido Tú no eres para un pobre soñador como yo Jamás podría alcanzarte Pero es que yo Nunca Solo en mis sueños Hasta siempre Oye, niña Fresa Siento que la cita de nuestras células evolutivas Siento que la cita de nuestras células evolutivas debe postergarse Hasta luego, chavo Es que estos cuates me las metieron aquí a fuerzas Perdóname José, no te vayas Vámonos Gracias, muchachos Gracias, muchachos Aquí me quedo José ¿Quieres que te acompañe? No te vayas Rubén, se me hace feo dejarlo solo. Sí, pero yo lo entiendo. Pero hay veces en que los hombres deben de estar solos. ¿Por qué a solas? ¿Por qué a solas se llora? ¿Por qué a solas se llora? ¿Por qué a solas dejaste solo mi ser sin tu presencia? ¿Por qué a solas se llora? 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 ¡¿Qué? ¿Por qué a solas se llora? No, 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 no... ¡José! ¿Mi vida, cuánto lo siento? ¡Vete! ¡Déjame solo! ¡José! ¡Não,üsá! ¡Nunca mas estarás solo! ¿Quieras uno No me tendrás a tu lado para siempre. Para siempre. Para siempre.